Música Comenzamos la actualidad del mundo del deporte en el día de hoy hablando de distintas actividades que se celebran con motivo de las fiestas patronales de nuestra ciudad y es que la Playa de Poniente de Motril acoge este próximo fin de semana la 33ª edición del Certamen de Pesca Ciudad de Motril que se encuentra organizado por la Asociación Deportiva Alborán con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento Motrileño y que espera reunir a algo menos de un centenar de participantes llegados desde diferentes puntos de Andalucía Organizado por la Asociación Deportiva Alborán este sábado desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana del día siguiente en la Playa de Poniente de Motril se va a celebrar la 33ª edición del Certamen de Pesca Ciudad de Motril uno de los torneos con más solera de la provincia y en el que se van a dar cita algunos de los mejores pescadores deportivos de Andalucía un torneo que ha sido presentado por el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel Muñoz que resaltó que este Certamen de Pesca es histórico y uno de los más tradicionales de las fiestas patronales de Motril y bueno, pues ya tiene mucha tradición y tiene mucho calado y la verdad, ahora lo dirá él, el ambiente que se vive y el espectáculo que es la pesca nocturna en la Playa de Poniente y bueno, el certamen comenzará, bueno, a las 6 son las inscripciones, a las 8 se hace el sorteo y lo que es ya la pesca empieza el sábado a las 10 de la noche y termina a las 8 de la mañana del domingo después ya debe ser el pesaje, los trofeos y todo esto, el desayuno, que eso es muy importante y nada, pues desde aquí agradecer su implicación siempre El Edil ha recordado que en los años 80 la Asociación Deportiva Alborán recibió el encargo por parte del Ayuntamiento de llevar a cabo un torneo de pesca deportiva y desde entonces no han parado fomentando la afición por esta disciplina en toda la costa y animando a practicar un deporte muy bonito El 33 certamen de pesca Ciudad de Motril que organiza el Club Alborán un club histórico ya de Motril de muchísimos años y que por los años 80 se le encargó desde el Ayuntamiento de organizar un certamen de pesca de este tipo y bueno, a lo mejor uno pensaría que iba a ir a hacer uno o dos y mira, ya vamos por el 33 El presidente de la Asociación Deportiva Alborán, Juan Camacho ha destacado el gran valor que tiene este certamen de pesca para Motril y toda la provincia de Granada y ha recordado que las inscripciones abrirán el sábado a las 6 horas en el Hotel Estrella del Mar Que es un evento muy bonito de que los participantes disfrutan de lo que es la pesca aquí en la playa de Poniente de Motril todo lo que es la noche, nocturna en fin, que os animéis y que os vayáis El concurso se celebra durante toda la noche y finalizará a las 8 horas El ambiente es de mucho camaraderío, o sea que es un ambiente muy bonito quien lo ha visitado pues que le gusta y que vuelve ahí a verlo inclusive un ratito Desde las 6 de la tarde en Estrella del Mar a las inscripciones y el sorteo se hace a las 8 de la tarde y se empieza a las 10 de la noche, cuando ya se han retirado los bañistas y hasta las 8 de la mañana del día siguiente Después el desayuno, pesaje y entrega de trofeos que se hace en el mismo lugar, en Estrella del Mar, sobre las 10 El concurso se celebra durante toda la noche y finalizará a las 8 de la mañana momento en el cual se hará un desayuno para todos los participantes y se comenzará a pesar el pescado para la posterior entrega de trofeos a las 10 de la mañana en la Estrella del Mar La participación se realiza por parejas con un máximo de dos cañas de pesca por participante y de tres anzuelos por cañas Juan Antonio Camacho ha agradecido al Ayuntamiento de Motril su colaboración así como a todos los patrocinadores por su apoyo También quisiera agradecerle a los patrocinadores que de principio el área de deportes, el Ayuntamiento de Motril como La Caña, que es el grupo de Eurocastel Miguel García Sánchez A continuación, pues, Clínica Camacho Tordo González Deportes Tarifa Deportes Series Deportes Series Reima Spos Motril Y Esteban Y otra de las actividades que se ha desarrollado en esta ocasión en el Estadio Municipal en el Escribano Castilla fue un partido entre dos equipos de categoría superior Concretamente, ayer en el Estadio Municipal de Escribano Castilla fue escenario del partido entre la Unión Deportiva Almería de segunda división y el Melilla de segunda B Un encuentro en el que los rojo y blanco ganaron por el resultado de 4-0 con dos goles de Álvaro que sigue en racha realizadora uno de De La O y otro de Corpa El partido se había organizado a beneficio del club de fútbol Motril para intentar sacar fondos para el equipo motrileño Un motril que hoy jugará frente al Granada de la División de Honor de Juveniles y el domingo lo hará con el ejido de segunda división B y que servirá para terminar la pretemporada ya que faltan tan solo dos semanas para que comience de forma oficial el Campeonato de Liga Por cierto, un motril que aún está a la espera de cerrar la plantilla con la incorporación de al menos dos jugadores En este caso el lunes Hoy he hablado con el segundo delantero que tenemos un chico que es verdad que nos puede dar muchas variables al igual que Eric, nos da un juego aéreo espectacular nos da mucho trabajo, se asocia bien, la deja de cara bien El delantero que buscamos es un perfil bastante diferente es un perfil para que la gente lo entienda Eric sería un perfil chendo y ahora buscamos el perfil Joan y la verdad que espero que el lunes ya se incorpore al equipo con la conversación que he tenido con él yo pienso que sí ¿Puede estar entonces para el próximo partido que jugamos aquí? Yo pienso que sí La próxima semana ya tendremos otro jugador de ataque y estamos valorando las opciones de a ver si podemos conseguir algún que otro jugador que nos dé ese plus arriba al igual que esa diferencia por ejemplo hoy hemos visto como Dani Cara partido en izquierda y después tenemos dos extremos quizás más puros como es Alfonso y como es Kevin la verdad que bueno, estoy muy contento estoy muy contento por la plantilla que hemos generado y sobre todo si tenemos los conceptos claros y la idea es muy clara y competimos bien yo creo que vamos a ser un equipo muy competitivo vamos a ser un equipo que vamos a dar mucha guerra y sobre todo que vamos a ser muy vistosos yo creo que la primera parte el aficionado que haya venido seguramente se va contento por todo lo que hemos generado por todos los movimientos que hemos hecho sabiendo y teniendo conciencia de que 11 futbolistas han salido y 11 futbolistas están nuevos entonces seguramente esto irá más y la verdad que tengo que reconocer que estoy muy muy contento con el trabajo que estamos realizando El objetivo es estar bien frente a la Tarfi Sí, no, sí, sí da igual, si da igual que nadie quiera ser campeón en pretemporada de hecho yo siempre digo lo mismo prefiero perder todos los partidos en pretemporada prefiero perderlos todos y luego cuando ya llegue lo importante que es donde asumas tres puntos ahí es donde tienes que competir bien y ahí es donde ya te encuentras con el hombre de verdad y esas son las situaciones que tienen importancia en el juego por eso ahora mismo todo lo que hagamos como por ejemplo el primer gol que hemos recibido el primer gol que hemos recibido es por sacar la pelota jugada en el momento en que recibamos 20 goles más en pretemporada haciendo esto o generamos 20 fallos más en pretemporada pues seguramente ya tendremos unos movimientos más mecanizados y nos saldrá bien ahora mismo hay muchísimo cambio es que creo que de lo que era el equipo del año pasado lo que es el equipo este año no tiene nada que ver y otra de las actividades que se celebran estos días en la costa granadina es una de las ya que se está convirtiendo en tradicionales concretamente la tercera travesía a nado de tornueva una travesía que contó con la participación de algo más de 150 personas la competición estuvo dividida en tres carreras una de 600 metros para niños otra de 2.500 metros y la última de 3.000 Samuel Alaminos de Fongirola fue el ganador de la prueba hay que reseñar que este año presentaba algunas modificaciones con relación a años anteriores como fue la salida concretamente desde un barco para llegar posteriormente al recinto frial estos son algunos de los momentos de la entrega de premio de esta travesía a nado de tornueva la tercera travesía a nado de tornueva la tercera travesía a nado de tornueva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!